Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes un deseo pelo. Y ahí juntimos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, me llevo de la mano un corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo. Si nos dejan, nacemos con las nubes un deseo pelo. Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, me llevo de la mano un corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan.